...y la UPEA, que no es lo diga, se abrazan a esa agenda de interés, y la han defendido con impusión. Pero tanto a nivel federal como autonómico, que no se borre el gobierno autonómico, y la UPEA les apoya en muchas propuestas. Por eso no me resigno, y no debéis de resignaros, a seguir sufriendo esas políticas de izquierda, esas políticas de izquierda que tan bien han esperado el papel en Castilla y León. ¿Y sabe qué?